El 19 de octubre de 2015 la Dirección de Recursos Humanos solicitó a Nóminas Cometra, mediante oficio, el pago de la nómina extraordinaria de los trabajadores para que ésta se realizara el 22 de octubre del presente año. A pesar de que se le explicó a los trabajadores que el oficio ya se había mandado y que estábamos en el trámite de manera correcta, el día de hoy aproximadamente 500 de estos decidieron tomar las instalaciones de la Delegación del Campamento de la Ronda y del de San Simón bloqueando el acceso a miles de trabajadores que sí desean laborar. Ante esto se han girado las instrucciones para que se levanten constancias de hechos de aquellos trabajadores que, bloqueando los accesos, no están permitiendo que se lleven a cabo las actividades regulares que debe haber dentro de la Delegación. Vale la pena mencionar que a pesar de no ser responsabilidad nuestra, el Delegado se encuentra realizando las gestiones necesarias con Gobierno Central para darle celeridad al pago y que éste quede entre el día de hoy y mañana. En esta Administración privilegiamos el diálogo y buscamos el correcto funcionamiento de las actividades dentro de la Delegación, por lo que no permitiremos un paro de esta naturaleza que no tiene razón de ser cuando los trámites se han efectuado de la manera correcta.